Marica, por el que diga my president, bueno, me gusta mucho Zuluagix, ya dejamos todo arreglado con el tema de Sepúlveix y me gusta también Muffix, tiene unos teteros que pueda abogar a este país Bueno, Karencita es un amor, la amo, taguela, taguela y cuando ella diga, a ver qué vamos a hacer con todo ese billete Pues marica, yo amo como Rodolfix es casi dueño de esa finca llamada Bucaramanga y manda a diestra y siniestra y manda a comer mierda a todo el mundo En este país amamos eso, el violento, el que los boletee Uy marica, o sea, huele a mierda, subí a esa fucking mosca Marica, justo cuando va a hablar de este tema, la mosca ahí, tin, tin, tin Oigan, vamos a cabal, a cabal, a cabal con todo Pero obvio que son esas preguntas, weón, si votamos por ella del país, ¿eh? Oigan, esto es una gran pregunta, siempre me pregunto lo mismo, como, ¿cómo hago, cómo hago? Después me acuerdo de todo el billete que les he robado y digo, ay, ya estoy más tranquilo ¡Pum! Parco Canes, Huiscacho y... Busquen, busquen que lo encuentran, weón, y después están ustedes caminando a otro país descalzos Busquen, busquen a ver Porque nosotros, la gente de bien, no nos exponemos Hacemos las cosas desde las sombras ¿Cómo así? Las cosas muy bien Tres años de aprendizaje, le queda un año Muy bien, demasiado bien Lo amo Yo creo que eso demuestra que tenemos unos huevos muy grandes para reírnos de ustedes, ¿no? Vamos a ver